Bien, y vamos al tema que nos mantiene muy atentos. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estaría negociando en estos minutos su entrega con la Policía Federal, ya que el plazo dado por el juez Sergio Moro, encargado de la investigación, la Vallato, venció hoy a las 5 de la tarde, hace algunos minutos. Estamos para poner en contexto lo que pasa en Brasil con el analista internacional de la Universidad Central, Cristian Fuentes. Cristian, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, gracias a ustedes por invitar. Bien, estamos muy atentos. En estos minutos, de hecho, ya las agencias de información cuentan que Lula estaría negociando con la Policía la entrega o la detención en este caso. Y me voy un poquito hacia adelante, a la mañana, cuando escuchábamos de información también desde Lula que no se iba a entregar. ¿Cómo tú lees? ¿Cuál es la señal que se entrega desde una de las figuras que está más bien catalogado en términos de encuestas para las próximas elecciones presidenciales y que estaría ya yendo a prisión? Bueno, sus abogados intentaron un último recurso que no les resultó. Otra vez el corpus. En el Supremo Tribunal de Justicia. Esa es otra instancia, digamos. Y entonces, como no resultó, él está en Sao Paulo, en el sindicato metalúrgico de Sao Bernardo de Ocampo, que es además la institución que lo vio nacer a él como dirigente. Todos son señales, símbolos. El lugar donde está efectivamente es donde él empieza su actividad sindical y no es menor y no es coincidencia que esté en estos minutos en ese lugar. Exactamente. Y los metalúrgicos han salido, digamos, a la calle y han ido, digamos, se han movilizado hacia el sindicato para defenderlo. Entonces, es una situación muy complicada. Efectivamente, la policía está negociando su detención. Hay que imaginarse que la policía no quiere irrumpir allí. Sería un escándalo, digamos, mayúsculo. Y yo creo que el PT también está aprovechando las circunstancias, porque estamos hablando de política, por cierto, para comenzar a movilizar a su base. ¿Cuál es, de alguna manera, la imagen que el PT estaría esperando para poder movilizar a su gente y también proyectar a lo que va a ser un Luis Ignacio Lula da Silva encarcelado? Bueno, eso. Primero, que es el encarcelamiento de un inocente. Segundo, que Lula sigue siendo el líder y que va a seguir, digamos, ejerciendo ese liderazgo desde la cárcel. La entrega no sé cómo se va a producir al final. Yo tengo la impresión que puede ser de noche, que puede ser cuando ya la gente esté un poco, entre comillas, relajada. Qué sé yo. Y que sea el propio Lula el que salga sin necesidad de que entre la policía. De hecho, se hablaba de que alrededor de las cuatro de la tarde el trascendido indicaba que iba a hablar a la gente y que luego ahí se vería que iba a pasar. finalmente no habla. Es decir, las negociaciones podrían llevar consigo una salida desde el sindicato de metalúrgicos más bien en incógnito. ¿Una de las tantas posibilidades? Una de las posibilidades es esa, que ingrese, por ejemplo, un automóvil y salga allí Lula. El juez ya dijo que no fuera, digamos, esposado, que tuviera un tratamiento, digamos, por su dignidad de expresidente. Pero está viviendo horas complejas Brasil. Hay un punto ahí que se conversaba durante la mañana, la posibilidad de que Lula finalmente cumpliera ese punto de no entregarse. Se decía, ok, desde la señal política está claro, pero desde la señal judicial podría tener un efecto negativo para Lula porque podría perder beneficios carcelarios. De hecho, está toda una ala reservada de un lugar, lo tengo por ahí, ahí lo voy a buscar, para mantenerlo con seguridad, que no tenga ningún problema. Claro, pero eso es en Curitiba. En Curitiba, claro. Y él está en Sao Paulo. Es el punto. Tendría que ser trasladado a Curitiba. No sé si eso finalmente se va a hacer o se le va a buscar otro lugar en el propio Sao Paulo. Claro, es en la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. Ahí ya se está considerando una ala totalmente reservada para Lula. A ver, vamos un poquito al contexto, Cristian, lo hemos conversado durante la semana también, la situación que se vive en Brasil y principalmente el Partido de los Trabajadores. Teníamos a este Tribunal Supremo Federal que bien tarde, el día jueves, ya la madrugada, fallaba con respecto a la veas corpus. De alguna manera, la defensa de Lula ha aplicado todos los recursos disponibles. De hecho, el día de hoy también recurrió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Sí. Ahí hay un tema que también es complejo porque la Constitución brasilera establece el respeto a la presunción de inocencia. y por jurisprudencia de los tribunales brasileños a la segunda instancia de condena ya se puede encarcelar, digamos, al acusado. Claro, cuando se ratifica la condena. Cuando se ratifica en segunda instancia la condena. Pero está todavía en, o bajo, digamos, el paraguas de la presunción de inocencia porque no ha sido ejecutoriada, como se dice en Chile, la sentencia. Entonces, ahí hay un tema, como decía antes, constitucional que fue precisamente al cual recurrió la defensa de Lula pero la Corte Suprema, como había establecido ella misma, esa jurisprudencia la ratificó. En el caso este famoso de las 10 horas del otro día y del 6-5 que Lula perdió, digamos, ese recurso. Conversábamos, Cristian, de lo importante que son estos minutos, estas horas y van a ser claramente las próximas semanas. Eso es evidente, hasta octubre, hay que tenerlo bien presente, la situación del PT. Pero también, y ahí te pregunto, ¿cuál es, de alguna manera, el camino que sigue el gobierno de Michel Temer? Porque también yo estaba revisando ahora que durante esta jornada se ratificó la renuncia del ministro de Hacienda, Enrique Melieres, que quiere competir en las elecciones de octubre. Claro, se ha mencionado su nombre como un posible candidato. Sería un poco el candidato del establishment, por decirlo así. Por el momento tiene muy baja percepción, digamos, muy bajo apoyo. ¿Sería una candidatura más bien simbólica? De la opinión pública. Pero es, como decíamos también el otro día, cuando se abre el espacio sin Lula, entonces ahí puede pasar cualquier cosa, porque se da el naipe de nuevo, digamos. Entonces, efectivamente, pueden aparecer y van a aparecer otros candidatos y rápidamente las encuestas van a tomar en cuenta eso. Entonces, sin Lula es distinto a con Lula. O sea, lo que estoy diciendo es muy obvio, pero la política, así como la física, le tiene horror al vacío. Entonces, el vacío siempre tiende a llenarse con algo. Claro. Esto está lleno de simbolismos, de mensajes, de señales, desde la figura de Lula. Una figura carismática que sigue teniendo una gran aceptación. De hecho, estamos viendo imágenes en vivo, que nos, con gentileza nos entrega a TN, de lo que está sucediendo en el sindicato de Metalúrgicos. Vemos la gran cantidad de gente. Para poner en contexto también de por qué no es tan fácil ejecutorear lo que es la detención de Lula da Silva. Él ha dicho que no van a encarcelar sus pensamientos, sus sueños, de alguna manera, el trayecto y lo que fue su administración. ¿Qué podríamos ver de Lula encarcelado? Porque obviamente va a tener complicaciones para poder comunicarse con sus adherentes, pero evidentemente sabemos, en términos históricos, que el encarcelamiento de figuras políticas muchas veces trae beneficios políticos. Exactamente. O sea, yo creo que ahí su figura crece. Claro. O por lo menos eso es lo que quiere el PT. Hay ejemplos notables. Para qué decir, podemos escaparme un poco, pero Nelson Mandela. Claro. Mandela estuvo 25 años. Otra situación, evidentemente. Efectivamente, sí. Y también, por ejemplo, en la República Argentina todavía se recuerda cuando fue apresado Perón y fue liberado. Y ahí empezó el peronismo como movimiento político. Entonces, claro, él puede ejercer liderazgo incluso sin hablar, porque todos se refieren a Lula que está preso y es inocente. Entonces, una de las cosas que le ha dicho es lo único que quiero es que me devuelvan mi inocencia. Él mantiene su posición, mantiene que es inocente y que este testimonio, digamos, del arrepentido que dice de que se le habría entregado, digamos, este famoso departamento en la costa de Sao Paulo es falso. Entonces, efectivamente, ahí hay un espacio, yo creo, bastante grande para él ejercer su liderazgo, pero ya no como candidato. Y ese es el punto. Y quería llevarlo. Lo conversamos también el día miércoles en Vía Pública. Hay una excepción ahí en términos de la presentación de las candidaturas que puede jugarle en contra a Lula da Silva. Profundicemos un poquito en eso. Sí. Por lo que se conoce, pareciera ser que el PT está pensando en la candidatura de Fernando Haddad, que es un político en ascenso del PT, con un buen vicepresidente. Claro. Que podría efectivamente ser una candidatura interesante. Y esa candidatura se ve porque está la posibilidad de este punto que te indicaba que es la hoja limpio. Sí, la ficha limpia. La ficha limpia. Cuéntanos un poquito de eso, porque creo que es clave para pensar. Las inscripciones de las candidaturas presidenciales son en agosto, si no me equivoco, para llegar a las elecciones en octubre. Pero la situación de Lula, el día de hoy, cuando se concrete, complica muchísimo la posibilidad de que sea un candidato. Claro, porque la justicia electoral rechaza a los candidatos que tienen acusaciones, sobre todo si están obviamente condenados allá. A eso se le llama ficha limpia. O sea, tiene que presentarse con su, diríamos, en Chile con su papel de antecedente absolutamente limpio, sano, digamos. Y eso efectivamente Lula no lo cumpliría. No lo cumpliría. Pero salvo que el proceso avanzara tanto que finalmente Lula saliera libre porque es inocente. O sea, si se comprobara su inocencia de aquí a agosto, eso ya le abre absolutamente las posibilidades de ser candidato. Y existen en un ámbito más judicial, pero ¿podrían existir esas posibilidades considerando la alta cantidad de recursos, de presentaciones que se han hecho ante la justicia brasileña para exculpar a Lula da Silva por estos delitos de corrupción pasiva y lado activo? Pareciera que no. Pero también tenemos que recordar que hay dos instancias que lo han condenado y todavía faltan. Lo que el Supremo Tribunal la otra noche, digamos, decidió fue que no corrió un recurso que es la vea corpus. No está diciendo si es inocente o culpable. Claro. Es un tema más formal. Es un tema más formal. Entonces faltan instancias todavía. Evidentemente, alguna de esas instancias podría, por lo menos desde el punto de vista, digamos, de las posibilidades, podría declararlo inocente. Pero así todo seguiría el proceso porque quedarían otras instancias para continuar, digamos, con su juzgamiento. Entonces es o da todavía para un buen tiempo. ¿Qué te parecen las muestras de apoyo, de defensa que se han dado desde distintas partes del mundo? Y te llevo especialmente a una chilena, el expresidente de nuestro país, Ricardo Lagos Escobar, quien es bastante políticamente correcto, diplomático en términos de no meterse al meollo del asunto, pero evidentemente da luces de que no le parece que se termine dando esta detención de Lula da Silva. Es que, en primer lugar, es evidente que el juicio a Lula, si bien es cierto es legítimo y si bien es cierto lo que está pasando allí es que están funcionando las instituciones. Eso es cierto. Ahora las instituciones se pueden equivocar, obviamente. Pero está funcionando la justicia, pero las pruebas pareciera ser que son débiles. Y ese es el tema, va al meollo de la investigación misma, la vallato que ha llevado el juez Sergio Moro. Claro. Y aparte de eso, Lula es el candidato, digamos, que tiene más apoyo popular en estos momentos. Entonces, bajar un candidato de esa manera es lo que trae consigo a lo menos el pensar de que aquí hay un problema. Y hay un problema bastante grande. Claro. Y hay que considerar también otro punto. No hay un hecho flagrante. No hay una evidencia, por ejemplo, un video que haya mostrado recibiendo estos maletines negros, Lula. Está esta situación del departamento lujoso con el testigo arrepentido que tú decías. Pero no es más de eso. Es decir, la misma investigación podría de alguna manera dar giros en las próximas semanas de aquí a agosto. Sí. Volviendo al punto. Claro. Eso podría suceder, pero yo creo que todavía el proceso se alarga. Pero salvo que hubiera una prueba tan contundente que efectivamente comprobara que Lula es inocente. Ahora, hay otros destacados políticos brasileños que también están acusados. Ahí sí que hay maletines. Sí que hay videos. Hay pruebas concretas. Y hay pruebas concretas y están en su casa. Entonces, eso también da pie a que uno diga, bueno, aquí está un poquito cargado el... Hay un punto más bien, una visión política de lo que ha sido Lula. De hecho, Lula, durante todo este proceso, más de un año, casi dos años, ha hablado de una persecución política, secundado en su minuto por quien fuera presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Recordemos cómo fue destituida Dilma Rousseff de su cargo. Con esta famosa... Esta bicicleta financiera que nosotros en Chile podríamos entenderlo como algo parecía una malversación, pero que no era así en Brasil. Bueno, y ha sometido a un juicio político y es destituida de su cargo. Entonces, por eso ella misma dice que este es un golpe de Estado, digamos, por etapas. Entonces, eso hace que por lo menos haya sospechas y sospechas políticas de esto. Como tú bien dices, no hay una prueba fehaciente de que la acusación contra Lula sea cierta. Ahora, aquí la dificultad, evidentemente, es que tiene más peso. ¿El peso judicial o el peso político? Aquí están mezcladas las dos. Están mezcladas las dos. Cuéntanos un poquito cómo se mezclan, porque evidentemente, claro, no conocemos mucho lo que es la jurisprudencia brasileña, también la visión política, pero en el tema de Lula, evidentemente, no se pueden separar las aguas con respecto a estos dos puntos. Claro, agreguemos además que un poquito antes de la instancia esta del Supremo Tribunal Federal hubo pronunciamientos militares al respecto. Claro. Entonces, el más famoso es el del general Vilas Boas, que dice que el pueblo brasileño no entiende, digamos, o no entendería, digamos, que hubiera impunidad en estos casos. Claro, no fue directo en su cuenta de Twitter, de hecho, antes de que dictaminara el Supremo Tribunal Federal, pero sí, después, varios jueces fueron bastante directos en el punto de llegar a represalias militares, si efectivamente era detenido. Claro, tanto militares en activo como militares en retiro. Entonces, eso es lo que se conoce, digamos, mundialmente como un pronunciamiento. Un pronunciamiento militar, no necesariamente un golpe de Estado con los tanques en la calle, pero sí puede ser un golpe desde el punto de vista técnico. No tiene por qué ser un golpe de Estado físico. No tiene por qué ser físico. De facto. Claro, entonces, eso, yo no sé si los jueces, de alguna manera, eso lo tomaron en cuenta, pero, de todas maneras, es una presión inaceptable. Claro, y una presión que, evidentemente, puede tener un efecto en el sistema judicial, considerando que el sistema judicial, es evidente, tiene que basarse en las leyes, pero cuando hay una situación tan delicada, por ejemplo, la que estamos viviendo en estos minutos, en estas imágenes en vivo, cuando vemos a más de miles de adherentes de Lula, de alguna manera, diciendo, vamos a resistir y no vamos a dejar que se lleve a nuestro líder, hay una situación muy compleja donde se tienen que cotejar todos los puntos. No solamente se puede ser, creo yo, lo que estamos viviendo en este minuto, solamente legalista, sino que también, dentro de la lógica, y finalmente, resguardar lo que es la seguridad de los ciudadanos brasileños. Tampoco corresponde 100% a lo legal, porque acá, el Supremo Tribunal de Justicia, o el Supremo Tribunal Federal, que es un poco como la Corte Suprema acá, lo que está haciendo era aplicar una jurisprudencia, no lo que dice la Constitución. La Constitución brasileña dice otra cosa. ¿Cómo es eso? El artículo 5º de la Constitución brasileña, digamos, reconoce la presunción de inocencia como un derecho. ¿Pese a que ya está condenado? No, cuando ya está condenado no hay presunción de inocencia, pero cuando está condenado completo, o sea, cuando el proceso se ha terminado. Es decir, llega a la cárcel. Y llega a la cárcel. Y se han terminado todos los posibles recursos de apelación. Nosotros en Chile lo llamamos una condena ejecutoriada. O sea, ya pasaron todos los recursos y la persona está en la cárcel y es reo. Eso con Lula no ha pasado. Pero técnicamente por un limbo y porque se está extendiendo de alguna manera con estas negociaciones, ¿no? No, porque hay dos... De hecho, por eso, ahí te interrumpo un segundo, por eso también se hablaba de esta posibilidad que tuvo la defensa de Lula de recurrir a la UNO, la Comisión de Derechos Humanos, porque como todavía no está ejecutoriada la condena, claro, se podría ir extendiendo. El plazo fatal lo pone el juez Sergio Moro, pero aquí evidentemente por la seguridad de los ciudadanos que están ahí y también en Curitiba, de alguna manera no se va a ejecutoriar tan fácil. Claro, es que el juicio tiene varias instancias. Hasta ahora dos de esas instancias han condenado a Lula. Eso todavía nos da para afirmar que Lula es culpable, porque faltan instancias, faltan recursos. Pero hay una, tomó una decisión hace un tiempo atrás la Corte Suprema del Brasil de decir que a la segunda instancia ya podía ir a la cárcel. Tomó esa decisión hace un tiempo atrás. Entonces, lo que hizo acá fue aplicar esa jurisprudencia. Ahora, yo no sé cómo se aplica una jurisprudencia que va en contra de la Constitución del Brasil. Chocan los dos principios, digamos. Porque chocan esos dos principios. ¿Y quién hace esa interpretación? La Corte Suprema que tiene esa, en Brasil, por lo menos, tiene esa facultad. Entonces, es legal, sí, es legal, pero ahí hay un problema, ahí hay una contradicción, digamos. A ver, estamos revisando los distintos puntos de esto que sigue en desarrollo, esta noticia que sigue en desarrollo y te quiero llevar a lo que pasa con el gobierno actual. Michel Temer, hablábamos de esta renuncia que tuvo el Ministro de Hacienda que podría ser un eventual candidato del establishment, pero ¿cómo ha sido el desarrollo también del gobierno de Temer con la situación de Luna? Porque evidentemente, Lula opaca a cualquier político y cualquier gestión. Te lo pregunto, ¿ha sido así? Temer tiene apenas un 5% de popularidad en las encuestas. Y situaciones también bastante complejas. El 5%. O sea, ¿qué otro presidente había tenido tan baja popularidad en Perú? Se han producido esos fenómenos. Alejandro Toledo, por ejemplo, tuvo una popularidad parecida. Y el gobierno, digamos, ha tratado de no meterse en esto, de decir que este es un tema de la justicia. No de... Dejemos que las instituciones funcionen. Dejemos que las instituciones funcionen, exactamente. El ejecutivo en ese sentido dice, bueno, no, yo no me meto en esto porque están los tribunales resolviendo. ¿Pero no se mete porque puede salir trasquilado de alguna manera? Yo creo que no se mete por prudencia, obviamente. Obviamente, el gobierno debería estar involucrándose en un tema de estos, pero cuando, por ejemplo, vimos lo que fue, ojo, el juicio político de Irma Rousseff, evidentemente, las facciones se mostraban de una manera distinta. Claro, porque ese fue un juicio político, pero fue un juicio político en el legislativo. Entonces, Temer que hasta ese momento había sido vicepresidente, también se cuidaba de no meterse, pero obviamente que quería que Irma fuera destituida y también quiere que Lula esté en la cárcel. Claro. Bien, Cristian Fuentes, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy atentos, por supuesto, a lo que sucede en Brasil, en Sao Paulo, específicamente a esta hora. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estén muy bien. Gracias. Vamos a hacer...